Por la venerita alegre ando por esos lugares Por la venerita alegre ando por esos lugares Y por rojo al camino, en los verdes tapetando el rojo Que se vive bonito, que es que me vas a cañar el pie Ya se escucha ya lo recono, se murmulló el río Ya se escucha ya lo recono, se murmulló el río Ya se escucha ya lo recono, se escucha ya lo recono Y ya está llegando a mi Dios, en tantos venidos A él siempre me crezco a mi Dios, púrpame, púrpame, púrpame Corre el tamaño y quiero que ya vamos a llegar Al rincón que tanto quiero dar, me vas a caromar Como si fuera un bolido que ya vamos a llegar A mi canal increíble Y ya está llegando a mi Dios, en tantos venidos Y ya está llegando a mi Dios, en tantos venidos Ya no vamos a hacer canto ya Se vuelve es malo, me crezco Y ya está llegando a mi Dios, en tantos venidos Y ya no me cansan estrés, en tantos venidos Y ya está llegando a mi Dios, en tantos venidos Y ya está llegando a mi Dios, en tantos venidos Y ya está llegando a mi Dios, en tantos venidos Y ya está llegando a mi Dios, en tantos venidos Y ya está llegando a mi Dios, en tantos venidos Y ya está llegando a mi Dios, en tantos venidos Y ya está llegando a mi Dios, en tantos venidos Y ya está llegando a mi Dios, en tantos venidos Y ya está llegando a mi Dios, en tantos venidos Quiero que ya vamos a llegar, al ritmo que tanto quiero dar, le beso en la lombar. Como si fuera un olvido que ya vamos a llegar, a mi mamá y querido. Gracias.